¡Hola, pistolero! Buen día, amigo. Mire, me podrían decirme ¿a dónde queda el hoyo City? ¿Cuál de los dos? ¿El grande o el chico? A ver, esperemos un momento, pistolero. Quieto, viejo. El chico. Bueno, ese queda por el camino de tierra. ¿Ve usted allá esa colina? ¡Ah, sí! ¡Sí la veo! Por ahí, no es. ¡Es por este otro lado! ¡Ja, ja, ja! Así que, chistosito, ¿no? ¿Nunca le han peinado un coco o un balazo? ¡No, no, no! Perdóneme usted. Es que ando mal de la vista. ¡Si tengo hemorroides en los ojos! ¿Así, eh? ¿Y por qué no me echo una miradita aquí atrás? Parece que tengo catarata en el poto. ¡Ya, ya, ya! ¡Gracioso, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, me va a decirme, don Pistola, ¿dónde queda el hoyo? Bueno, hay varios caminos que van para allá. Usted puede irse por la orillita del lago. ¡Ja, ja, ja! Orillando, orillando. O bien se va por el bosque, bosqueando, ¡Hazía! ¿Y por qué mejor no me meto las manos al bolsillo y me voy hueiando, hueiando? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, piojo! Gracias por ver el video.